Música Bienvenidos nuevamente niños y niñas de cuarto grado a tu canal Prof. Gerald para trabajar con el libro de Esmate en la página 171 ahora vamos con el contenido 4.3 resta de un número mixto menos una fracción propia prestando vamos a efectuar los primeros dos casos que nos aparece en analiza y vamos a restar 3 enteros 1 quinto menos 4 quintos una vez más en esta ocasión es un número mixto y este es un número una fracción propia la parte fraccionaria siempre tiene el mismo denominador ahora pero vemos que un quinto yo no puedo restarle 4 quintos entonces que vamos a hacer ahí el número entero le vamos a restar 1 para hacer la conversión de una fracción es decir en otras palabras fíjate bien en esta ocasión vamos a hacer lo siguiente 3 le resto 1 me queda 2 el entero que yo le resté ese entero lo convierto a la fracción dependiendo del denominador entonces el entero es 5 quintos y ese 5 quintos le sumo 1 quinto ¿qué me queda? 6 quintos una vez más repito el proceso como la fracción es menor que esta no puedo restarle entonces al entero te resto 1 entero y me queda 2 enteros ese entero lo convierto a una fracción como el denominador es 5 entonces ese entero representa 5 quintos y ese 5 quintos le sumo 1 quinto y me queda 6 quintos ahora si esta parte fraccionaria si le puedo restar 4 quintos entonces el resultado sería 2 enteros y 6 quintos menos 4 quintos nos queda 2 quintos entonces mi resultado es 2 enteros 2 quintos vamos al siguiente tengo un entero y tengo una fracción entonces en este caso vamos a hacer lo mismo el entero le resto 1 entonces de 2 pasa a ser un entero el entero que le resté lo convierto en fracción homogénea a esta entonces sería 5 quintos un entero 5 quintos y como acá no hay fracciones no le puedo sumar los 5 quintos a otra fracción entonces lo dejo de esta forma y ahora vamos a restar teniendo en cuenta esto entonces me quedaría un entero 5 quintos menos 3 quintos me quedó un entero 2 quintos entonces podemos decir que al restar un número mixto menos una fracción propia si la parte fraccionaria del número mixto es menor que el sustraendo se convierte una unidad del número mixto en fracción como lo hicimos en el caso del literal A para efectuar la resta de un número natural menos una fracción se escribe el número natural como un número mixto o fracción impropia convirtiendo una unidad en fracción como lo hicimos en el caso del literal B vamos a realizar más ejercicios vamos a trabajar ahora con los ejercicios adicionales de la página 171 encuentra el resultado bien vamos a restar 3 enteros 3 quintos menos 4 quintos vemos que la parte fraccionaria es menor que la fracción del sustraendo entonces acá hacemos la conversión le restamos 1 a 3 3 menos 1 nos queda 2 la parte que restamos que es 1 entero la convierto en 5 quintos más 3 quintos 8 quintos ahora si puedo ya realizar la resta 2 enteros 8 quintos menos 4 quintos nos queda 4 quintos vamos para el siguiente caso 2 enteros menos 4 novenos entonces hacemos la conversión de 1 entero y vemos que el denominador es 9 entonces el entero que le resté lo convierte en fracción 9 novenos menos 4 novenos ahora si el resultado sería 1 entero 9 novenos menos 4 novenos 5 novenos siguiente vamos a efectuar acá la fracción es menor que esta entonces lo convierto le resto 1 2 me queda entonces el entero que le resté lo convierto a la fracción 5 quintos más 2 quintos 7 quintos menos 4 quintos entonces me quedaría 2 enteros 3 quintos a la hora de restar veamos acá una vez más vemos que la parte fraccionaria es menor que esta le resto 1 ese entero lo convierte en fracción 3 tercios más 1 tercio nos queda 4 tercios ahora si podemos restar las fracciones el número entero permanece 4 tercios menos 2 tercios 2 tercios entonces el resultado es 4 enteros 2 tercios vemos acá la parte fraccionaria es menor entonces la convertimos en le restamos 1 a 6 le queda 5 ese entero lo convierte en fracción es 7 séptimos más 4 séptimos son 11 séptimos ahora si vamos a restar 5 enteros 11 séptimos menos 6 séptimos nos queda 5 séptimos una vez más vemos que esta parte fraccionaria es menor que esta restamos 1 al entero y la convertimos en 9 novenos el entero que le resté 9 novenos más 4 novenos sería 13 novenos ahora restamos 3 enteros 13 novenos menos 5 novenos sería 8 novenos 13 enteros 8 novenos veamos acá ah tenemos dos números mixtos entonces 5 enteros 4 quintos menos 4 enteros 4 quintos entonces restamos los enteros 5 menos 4 nos queda 1 y 4 quintos menos 4 quintos no hay nada entonces el entero 1 acá restamos 1 4 le quito 1 me queda 3 lo convierto el entero que le resté el denominador es 3 entonces sería 3 tercios la parte fraccional menos 2 tercios ahora sí 3 enteros 3 tercios menos 2 tercios 1 tercio y es así como terminamos esta página bendiciones chicos saludos a todos ustedes y suscríbete al canal de Prof.Geral y suscríbete al canal